antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos el capítulo número 8 de anime del pibe de esclavo en este caso en este caso mato se que como siempre igualmente como siempre en youtube sólo pido comentar una cosa que es un capítulo que se calmeta el solaje como tal que lo típico en este caso si les pareció el comentario que es en los comentarios comentó comentario más de renuncia de presión se gustó no lo típico y ahora sí como le ha recordado que tenemos un poco como un poco de un poco el resto de la pelea en este caso entre entre la rubia que se llama que tenga tenga la rubia y bueno el otro mundo que prácticamente amigos se lo cogió o sea ese poder amigo ese poder de controlar el espacio hiper roto y bueno también hay un poco de resto de la batalla si van también las recompensas con la recompensa y supuestamente un besito de chilo típico bueno más de matos hay que más como tal de esta ni me contan y continuamos el capítulo número 8 entre los para por favor confíe en ti anime nada más trabajar tanto el capítulo pasado está bien ya que se está a un nivel decente trabajo hoy no quiero trabajar tanto quieres cansar amigo por favor confíe en ti y capítulo confíe en ti no quiero trabajar no quiero cambiar para el típico intro y solamente acá no tengo mucho que decir pasen todos los capítulos dentro y aventamiento que en este caso lo ven como siempre y como siempre lo que estoy hecho en lo corto hasta aquí lo pensé con el capítulo número 8 estamos a 8 hasta poco hoy ahora también la es la la técnica esto como tal dijo que quería llevarse como tal el pibe la verdad que sí parece ese pibe la subida personal la mascota bueno amigo pero pueden tratarlo como un ser humano realmente a nuestro compa amigo todo lo trata como una basura amigo un esclavo un sirviente era un perrito ojo apoyo para ser la comandante suprema eso me interesaba después de todo ah bien no quiere hacer trampa la verdad que si ernesto el culo de nido me salió en todo twitter no se porque ojo y se lo dicen bien sabe tiene personalidad de nuestro compa ojo no tiene vida personal que vería personal que vida personal que vida personal a los baños tengo miedo por favor no va a cambiar a nivel confiente cambiar a mí como también aquí no por hoy no toca cambios quiero descansar quiero dormir mañana tengo clase mañana te quiere mascota como un perro que controla el espacio de perra puede hacerse tp se lo va a coger hay que una mascota no quiero un como pero me acaba de cagar y va a decir justamente no quiero un novio y literalmente acaba de decir que ¿qué? ¿cómo? ah pero de verdad es trampa esta mierda o sea no sé joder amigo menores esponjas joder amigo pero ¿cómo? ¿cómo se retuerda de eso no? demasiadas ofertas la demanda pero bueno de una amigo pero si vamos vamos 5 minutos pero es un win to win no perdemos nada dale una dale una pero que espera el penejo bueno pero de una amigo no pierde el tiempo esta peneja relájate importante es un poquito blanco Joder amigo Sé que es eficiente la piba Le llegó el pincho a todo Bueno al menos se lo está pidiendo Joder amigo Cómo se lanza Ok dos No leí la dos Solo leí la uno y la tres Uno acepto Ok tiempo Está pidiendo tiempo Bien bien Al menos no está tan pendejo De aceptar reunas No es un arrecho Te acerqué Yotsuba La reacción Cómo Por amigo amigo Realmente a ver Creo que la primera y la única Hasta ahora como tal Interesada a las que relacionase como tal Con el pibe y la de Otsuba Y bueno y amigo Pobrecita amigo Me da pena realmente Porque además solo quiere el esclavo Bueno ahora Tenka Ahora Tenka también Pero bueno El moral Fíjense en la rosadita Eso fue con un tono bastante despectivo Como diría comentando Nuestro compañero mexicano Ok bueno Gracias amigo Gracias que en este caso En la tradición No pusieron una pelejada ¿Cómo? Ah es para ver Las formas alternativas Como pasaron Los capricos interiores ¿Sabes? Porque tenía como tal Formas alternativas Ok Pues se combina todo ¿Te imaginas? Un transformer ahí La cola rosadita ¿Qué puede salir? No sé ¿Una más chiquita? ¿Una más chiquita? ¿Una más chiquita? A ver ¿Qué es esto? ¿Transformación a modo Zelda Moon? ¿Manos? ¿Qué es esto? ¿Una tortuga ninja? Parece un trauma Parece realmente una tortuga niña Combinado con un Power Ranger Algo así ¿no? A ver Ok ¿Pero qué hace realmente? ¿Cuál es la habilidad? Ah o sea es Es literalmente full combate No me gusta Me gusta el cuerpo Pero no me gusta para nada La cara amigo Se ve muy feo la cara Me acorre mape Es que es una tortuga Simplemente me acorre mape 100% O sea se volvió Realmente como si fueran Un humano más grande ¿Sabes? Como si mejora Tus habilidades Ojo Ya está Mejora de golpe La mejor transformación No No amigo No 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 quiero cambiar Demasiada chamba Demasiada chamba Por hoy A la mejor su vista A ver Sirve después de todo Capito tuyo Como siempre No es mi culpa Rosadita monta La recompensa Es verdad Un besito Que bonita Rosadita Me cae bien Rosadita 4 Rosadita Pero tierna La pendeja ¿Qué cosa? Ahora ya quiere Hacer montar El pendejo Este Para dar una recompensa Aquí Jaja de perra ¿Cómo piensa la YouTube? La YouTube es inteligente Fuera más como tal La YouTube es inteligente Lo probaré 30 veces Extrema Extrema Bueno amigos ¿Qué? Lo van a matar Lo que se incluye Lo que se incluye A ver De una semana ¿Cuál es la forma Esta? A ver Las tipas De un poder Que es así gigante A lo mejor Se hace más grande ¿Te imaginas Que es el chiquito? Oh Hipertanque Amigo ¿Qué es esto? Me recorrió Un mungusaurio Bueno Ok Se veía Se veía mejor En la pose Aquí ya se ve tan potente Se ve muy lento Que mira No tiene cara De pendejo Amigo Si crece Como un mungusaurio ¿Sí? Ojo de amiga Jaja 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 Que gota Información ¿No? No va a estar La recompensa No Encima le queda Recompensador Porque yo Estaba muy lineal Amigo Solo trata De manera Y Otsuba Solo quiere Quiere ser La flaca Del pibe Amigo La única Que realmente Le interesa Amorosamente Y los demás Solo quieren usarla Aquí Y No puedo Por ello Me cae Me está No pena La ayuda Ok ¿Van a hacer Combinaciones Supongo Al colegio Al colegio Bueno La pida Aún sigue Haciendo Una niña ¿Por qué se unió? ¿Por qué se unió? ¿Por qué? Quisieramente amigo Es una niña O sea No sé ¿Está obligado? Mucha responsabilidad ¿No? Tiene un interactor Con ella Bien También Después Todos son Los mismos Equipos ¿Sabes? Portal Amigo Portal Más intimidante ¿No? Aparte Con el recito Todo el coto Valiosa ¿No? Aquí Los viejos ¿Qué rumores? Ok Ok Ah Seguro te encontraré Quiero encontrar a sus viejos Procederán Rosallita No tengo más que decir Rosallita amigo Rosallita ¿Qué más puedo decir? Quiero comunicarse ahora con ellos Ok Ok Quiero poner un plan ahí De contingencia ¿Sabes? Bueno ¿Cómo quiere ganar puntos? ¿Eh? Sí Ya sabemos lo que quiere Bueno Ahí está Agua Agua Como coquetea la piba Se lanza mucho No mires Están jugando Están jugando Están jugando Al papá y la mamá Ah Iba a decir algo el piba Para mí Justo ahora Justo ahora ¿No? Justo iba a decir Como te hago interesante A salvar el día La verdad La piba puede ser teleport ¿Sabes? Por su portales O sea El tema del espacio Está rotísimo Bueno Es tu chamba Buena suerte Buena suerte Buena suerte Buena suerte ¿Por qué crees? Pero ¿Qué? Ah Esos Joder amigo Reposesiva Retóxica La piba Me gusta esto Me gusta ¿Cómo está la reacción Que llaman todos? No Lo van a golpear Joder amigo Pero ¿Qué forma de pelear Tiene esta piba ¿No? O sea Se están ahorcando Pero Qué buenos movimientos Joder Amigo La matrita Uff ¿Qué es esto? Kevin Y mi receso ¿Multibrazos? Uff ¿Verdad? Más regeneración Una prueba Joder amigo Una coche Pues nada Duro y regenerativo Mis huevos No partiendo No se vuelve Tomados ¿Qué es esto? Está jugando La sonrisa Amigo Está loquísima Me emocioné ¿Es bueno o malo? Otel Deport Amigo Que rota Y hoy Que utiliza Estabilidad Es como La teleportación Y de Goku Prácticamente ¿Pero qué le pasa? ¿Va en serio La tenka? ¿Va en serio La tenka? No quiere Ya pensaba que ese era un gusto De la nada Pero no va a decir Como tal La tenka ¿Eh? ¿Por qué? O sea Supongo que tendría que ser mejor Esta pelejada que tenía Cameron Doctor House Que supuestamente va por las personas que sufren No sé Pero bueno En este caso Como tal Hasta aquí el capítulo Bueno Entretenido este capítulo Me gustó como tal Tiene mucho de todo este capítulo ¿Va en serio? Aquí temas de transformaciones Un poco de acción Un poco de acción En este caso En este caso Juega En este caso No pierde el tiempo Y también un poco de acción Como tal Con las intenciones De este caso Como no Reposesiva Reposesiva La pelea En que la Quivoca Como se hace Con Y da Que más Puedo decir Sermente un capítulo Bastante Consistente Consistente Como tal Que diga Muy Muy Me gusta Muchísimo Ha tenido un poco De todo Como tal Ha tenido Un poco De todo Un poco De momentos divertidos Entenimiento Información Un poco Más De desarrollo Y me gusta Todo Todo Muy bueno Comentar Muy completa De tal De si hubiera Que punto Ahora para mí De unas 10 De capítulo De hoy Un 8.5 Muestra tenía Como tres De capítulo 8.5 Con ese capítulo Como siempre Y la gente Que hay Esturrituio De mente Como siempre Chao